Buenos días, buenos días queridos pre-familia, buenos días queridos alumnos. Soy el profesor Esteban Matius Benavides, profesor del área de matemática, el día de hoy con el curso de CTD Trigonometría. El tema, reducción a primer cuadrante dirigido para el segundo año de secundaria. Muy bien, vamos a comenzar. Dice, número 1, simplificar, q es igual seno de menos alfa, igual, bueno, sobre seno de alfa, más 2 coseno de menos teta, sobre coseno de teta, más 3 tangente de menos beta, sobre tangente de beta. Muy bien, en este caso, tenemos que ver las reglas para el ángulo negativo. El ángulo negativo, en todas las razones trigonométricas, sale. Por ejemplo, seno de x, seno de menos x sale menos seno de x. Cosecante de menos x, perdón, sale menos cosecante de x. Tangente de menos x sale como menos tangente de x. Cotangente de menos x sale como menos cotangente de x. Y las únicas que permanecen igual, o no salen, o el signo desaparece, mejor dicho, el signo no sale, es en el coseno y la secante. Coseno de menos x es coseno de x, y secante de menos x es secante de x, ¿no? Ahí tenemos nuestras reglas. Ahora, vamos a ver, en la primera, tengo secante de menos x, seno de menos x, perdón. Seno de menos x, vamos a ver qué es lo que le pasa, el seno de menos x es igual a menos seno de x, entre seno de x. En la segunda fracción, tengo 2 coseno de menos teta, el signo menos desaparece por ser coseno, y tendría 2 coseno de teta sobre coseno de teta, más 3 tangente de menos beta. Entonces, ¿qué pasa con el signo menos? Sale. Tendría menos 3 tangente de beta sobre tangente de beta. Seno se van, coseno se van, tangente se van. ¿Por qué? Porque son iguales, se cancelan y me quedaría menos 1 en la primera fracción. En la segunda fracción se cancelan los cosenos, me quedaría más 2, y la tercera, se cancelan las tangentes y quedaría menos 3. Entonces, listo, con ello, el resultado me haría menos 2. ¿Listo? ¿Ya vieron? Fácil. Vamos al segundo ejercicio. Me dicen, calcula secante de 1260 menos tangente de 1485. Listo. Lo que tenemos que hacer en este caso es dividir. Al dividir cada ángulo entre 360 nos queda como residuos. O sea, yo a cada ángulo mayor de una vuelta lo divido entre la vuelta, que es 360. Y, únicamente, me quedaré con los residuos. En estos casos, el residuo de dividir 1860 entre 360, ustedes lo pueden dividir, saldría 60. Tendría secante de 60 menos 1485 entre 360 me da como residuo 45. Y por ángulos notables, que eso ya lo tienen que saber, y he visto que algunos algunos todavía me dicen, profesor, que eso no sé, no entiendo. No es que no entiendan y no sepan, sino que son temas de las clases pasadas que yo siempre les decía que tienen que reposar. Y ahí está, pues, justamente. Ahí está el detalle. Entonces, esa tablita ustedes tienen que tener en la mano. O esa tablita o esos triángulos para que ustedes puedan entender qué es lo que se hizo. Entonces, secante de 60 es 2. Menos tangente de 45 es 1. 2 menos 1 me da 1 como resultado. Acuérdense de construir esas tablas. O voy a tener que tomarles una prueba sobre eso. No sé. Número 3. Me dice, reduce 4 seno de 210 más tangente de 315. Muy bien. Hay dos casos. Cuando tienes el ángulo, si, cuando te dan el ángulo conocido, lo que tienes que hacer es expresarlo como 180 más algo o menos algo. O 360 más algo o menos algo. ¿Y cuándo uso 180 y cuándo uso 360? Uso 180 cuando el ángulo es cercano a 180. Y uso 360 cuando el ángulo es cercano a 360. En estos casos, tenemos 4 seno de 180 más 30. Ajá. Claro. Pues el 210 es igual a 180 más 30. Tangente de 315 que es 360 menos 45. Listo. Lo que tengo que hacer aquí es obtener lo siguiente. El 180 desaparece y tendría 4 seno de 30. Pero tengo que darme cuenta yo ahora en qué cuadrante está. 180 más 30 está en el tercer cuadrante. Y como está en el tercer cuadrante, el seno en el tercer cuadrante como era, clase pasada, es negativo. Por eso que va con menos 4 seno de 30. Más 3 tangente de 360 menos 45. Ya lo dije por qué. ¿No? Porque está más cerca de 360. Solamente me quedo con el 45. O sea, el 180 y el 360 solamente es un puente para poder obtener ese angulito que me está quedando como resta, ¿no? O como suma. Ya saben, en ese caso 45. Y ahora, 360 menos 45 está en el cuarto cuadrante. Claro pues. Se encuentra en el cuarto cuadrante. Y en el cuarto cuadrante la tangente es negativa. Por eso que va con menos 3 tangente de 45. Menos 4 seno de 30 es un medio. Sería menos 4 por un medio menos 3 por tangente de 45 que es 1. Listo. Al operar me da menos 2 menos 3. ¿No? Menos 2 menos 3. Menos 2 menos 3. Usando la ley de signos es menos 5. ¿Ya vieron? Sencillo. Vamos al ejercicio número 4. Me dice. M igual coseno de 210 menos tangente de 120 más cotangente de 330. Igual como son ángulos conocidos. O sea, es el valor angular lo conozco. Tengo que usar 180 o 360. Y vamos a ver qué hacemos. Acá tenemos coseno de 180 más 30. Claro, el 210 lo expreso como 180 más 30. El 120 lo expreso como 180 menos 60. El 330 lo expreso como 360 menos 30. Acuérdense que el 180 y el 360 solamente se usa para la reducción. Y de ahí se elimina. Pero tenemos que ver el cuadrante. 180 más 30 está en el tercer cuadrante. Por lo tanto, el coseno es negativo. Menos coseno de 30. Menos paréntesis. Tangente de 180 menos 60 está en el segundo cuadrante. Por lo tanto, es negativo. En el paréntesis coloco menos tangente de 60 grados. 360 menos 30 está en el cuarto cuadrante. Y la cotangente es negativa. Cotangente de 30. Listo. ¿Cuánto es el coseno de 30 negativo menos raíz de 3 sobre 2? Luego, menos por menos más me daría tangente de 60 grados que es raíz de 3. Más por menos menos me daría cotangente de 30 raíz de 3. Raíz de 3 con raíz de 3 se van y ¿qué me quedaría? ¿Qué pasa con esos dos? Se van y ¿qué me quedaría? Solamente me quedaría menos raíz cuadrada de 3 sobre 2. ¿Listo? Muy bien. Perfecto. Pasamos al número 5. Igual. Acá tenemos ángulo negativo, ¿no? Vamos a ver. Solamente desaparece en el seno y coseno. Muy bien. Secante de 60. Nos sale el signo. Nos sale el signo. Acá ese menos lo vamos a corregir al final, ¿sí? Sale tangente. Secante de 60 por coseno de 37. Sale positivo. ¿Sí? Vamos a corregirlo. De acuerdo a la operación. Vamos a corregirlo ahorita. ¿Sí? Acá saldría positivo. Ya está. Ya lo borramos, ¿eh? Secante de 60 por coseno de 37 por 5 menos tangente de 45 más 6 menos seno de 30. Claro. ¿Y por qué? Porque tengo tangente de menos 45. El menos sale. Y tengo seno de 30 y el menos sale. Ya está. Y todo elevado a la menos 1. Muy bien. Ese menos al final lo vamos a eliminar. Como ya lo dije. Tendría. ¿Cuánto es la secante de 60 grados? La secante de 60 grados es 2. ¿Cuánto es el coseno de 37? El coseno de 37 es 4 quintos. En el corchete que tenemos. Tangente de 45 que es 1, pero es negativo. Menos 1 por 5 menos 5 menos 6 por seno de 30 que es 1 medio. Y todo eso elevado a la menos 1. Listo. Tendríamos lo siguiente. Vamos a eliminar los menos porque ya dijimos que acá el menos no va. Ya está. El menos no va. Entonces, ¿qué me quedaría? Multiplicando 8 por 4 quintos me daría 8 por 4... 2 por 4, perdón. 8. 8 quintos. ¿Y en el otro qué me daría? A ver. Ya me daría aquí 3 sería menos 8. Menos 5 menos 3 es menos 8. Y menos 8 elevado a la menos 1 es igual a menos 1 octavo. Eso es por propiedad de la potenciación, ¿no? Por propiedad de la potenciación me daría menos 1 octavo. Se van los 8 y me quedaría como respuesta menos... Vamos a corregirlo por acá. ¿Cuánto me daría como respuesta? Menos 1 quinto. Y esa sería mi respuesta en ese ejercicio. ¿Ya vieron? Muy bien. Vamos a ver en el siguiente. Me dicen... Seno de A más B sobre seno de C... Menos 2 tangentes de A más B más 2C... Por cotangente de A más B. Donde me dicen que ABC es un triángulo, ¿no? Entonces, la suma de los ángulos en un triángulo es 180 grados. Entonces, A más B es igual a 180 menos C. Por eso que colocan seno de 180 menos C sobre seno de C. Menos 2 tangente de cuánto. Acá tengo A más B más 2C. Si yo lo separo como A más B más C más otra C, tendría A más B más 2C, ¿no? Ese C lo separa en dos partes, C, C. Entonces, A más B más C por dato es 180 grados más C. Ahí está por eso. Y en el último tengo A más B que es 180 menos C. Listo, claro. ¿No? El A más B es igual a 180 menos el C. Porque sabemos que la suma de los tres tiene que dar 180. Entonces, seno de 180 menos C es positivo, ¿no? Tendríamos seno de C entre seno de C menos 2C tangente de C menos... 180 menos C está en el segundo cuadrante y la cotangente es negativa. Por eso que va con menos cotangente de C. Hacemos la ley de signos. Menos por menos, más. Tendríamos seno entre seno, 1. Y acá, tangente por cotangente me da 1 también. 1 más 2, ¿cuánto es? 3. Perfecto. Listo. Ya está nuestro ejercicio resuelto. Listo. Eso sería todo en este problema. Y vamos a ver nuestro último ejercicio. Igual, hacemos reducción. Tenemos que reducir ese ángulo dividiendo de 360, como hicimos en el problema número 2. Dividimos entre 360 y tenemos 1110 entre 360. Me da 30 grados. Tendríamos cosecante de 30 grados. 1.440 entre 360 es 0. El residuo me da 0. Tendríamos coseno de 0. Entonces, en este caso, cosecante de 30 grados, ¿cuánto es? Por ángulos notables, cosecante de 30 grados es 2. Más, coseno de 0, ¿cuánto es? 1. 2 más 1, ¿cuánto me da como resultado? Me da 3. Únicamente me da 3. Listo. Muy bien. Acá tienen los ejercicios que ustedes van a realizar. ¿Sí? Y los tienen que presentar. ¿Cuántos tienen que hacer? Tienen que hacer 7 ejercicios. ¿Para cuándo les entrega? Hasta la próxima semana. Tienen exactamente una semana para entregar la resolución de los ejercicios del curso de trigonometría. Muy bien. Y hasta este tema, estos son 3 temas que hemos visto. Esos 3 temas viene del examen mensual de la próxima semana. ¿Sí, muchachos? Entonces, prepárense. Acuérdense. Distanzamiento social. Acuérdense. Evitar los aglomeramientos. Usar mascarilla, protector facial. Lavarse las manos y desinfectar los alimentos para que el COVID no llegue a su casa y pueda dañar a algún familiar. ¿Sí, muchachos? Nos vemos hasta el día de mañana. Cuídense. Chao.